Oiga, mire, el vestuario de Alejandra Durán es cortesía de Sears, ¿por qué Sears? ¿Me entiende? Con esta imagen transmitida, amigos del Cerro del Indio, le muestro qué es lo que nos espera respecto a la temperatura. Por lo pronto, esta tarde bastante viento, continúa la velocidad de viento en aumento, toma sus precauciones. Temperatura máxima, únicamente alcanzar los 24 grados centígrados para el día de mañana. Nuevamente viene un descenso significativo en la temperatura máxima, 22 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este jueves, 12 grados centígrados. La velocidad del viento que permanece elevada entre los 38 y los 40 kilómetros por hora. Para este jueves esperamos cielo parcialmente nublado. La temperatura que estará alcanzando como máxima, 22 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este viernes de 9 grados centígrados. Únicamente la velocidad del viento entre los 26 y los 28 kilómetros por hora. Y para este viernes ya, nuevamente tenemos un repunte en la temperatura. Para este fin de semana, temperaturas mucho más agradables y las condiciones favorables. 25 grados centígrados como máximo para este viernes. Temperatura mínima 13 grados centígrados. Y este sábado le adelanto que condiciones bastante favorables. Estaremos alcanzando aproximadamente hasta los 26 grados centígrados. Temperaturas bastante agradables. Y el viento se mantendrá en calma por si usted, bueno, todavía no tiene planes. Yo le recomiendo que vaya a este super evento. El de Manuel y Menjares, este tour, amigos. Y los dejamos con música con esto que se titula Saltando sin parar. Me muevo al ladrisco, no puedo parar. Con este ritmo loco no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Y sigue saltando, saltando sin parar. ¡Vamos!